Diego De Luca nos había adelantado que iba a hablar de Messi y sus últimas declaraciones. Sí, exactamente. Bueno, porque hoy revolucionó el mundo del deporte Lionel Andrés Messi, hablando de que seguramente no llegue al Mundial 2026, que justamente se desarrollará en Estados Unidos en conjunto con México y Canadá, porque lo decimos, bueno, por su reciente arribo al Inter de Miami, de la MLS, sin embargo, volvió a poner un manto de dudas sobre su participación o no sobre dicha competencia. Es cierto que falta mucho, que tendría 38 y 39 años, porque recordemos que Messi juega en el cumpleaños durante los Mundiales, a excepción del último, ¿verdad?, del que se consagró la selección argentina, porque se llevó a cabo en diciembre en Catar. Lo cierto es que vamos a compartir algunas placas que tienen que ver con los títulos, porque podría batir un nuevo récord en caso de disputar este Mundial, del cual aparentemente se está bajando. Sería el único futbolista en disputar seis Mundiales en la historia, justamente vamos a comenzar ahora por los títulos de Lionel Messi con la selección argentina. Puntualmente nos vamos a abocar a ello. Bueno, la Copa del Mundo reciente en Catar 2022, la finalísima previa en mismo año, a mediados del mismo, en 2022 en Londres frente a Italia, recordemos la final del Mundo frente a Francia, la Copa América de Brasil en Brasil y contra Brasil en 2021, nada menos, y el Mundial Sub-20 en Holanda en el año 2005, una de las primeras apariciones a nivel de selección para Lionel Andrés Messi, dos goles en la final, y los Juegos Olímpicos en medalla de oro con el Sub-23 en 2008, en Pekín, en ese caso, tanto en el Mundial Sub-20 como en los Juegos Olímpicos Sub-23, el rival de la final fue Nigeria. Así pasamos a los goles con Argentina, los más importantes, en Mundiales es el máximo anotador de nuestra selección, 13 en 26 partidos, no así en Copa América, tiene 13 en 34, pero todavía le queda un peldaño, Norberto Méndez, quien tiene 17 en total, jugaba en los años 40, y en eliminatorias también es el máximo anotador de la selección argentina, 28 goles en 60 partidos, también en Amistosos Internacionales, 46 en 53, lo que le da entonces este total, 102 goles en 174 partidos, una locura, y además... La Copa América próxima sí la puede jugar. Claro, la 2024, que además se lleva a cabo justamente en Estados Unidos, por eso vamos a compartir la tercera y última placa, que tiene que ver con eso, con lo que puede llegar a disputar con la selección argentina, Lionel Andrés Messi, esta Copa América 2024, a la que hacía mención... Estos son los títulos que ganó Messi, Claro, estos son los títulos, y después vamos a pasar a la tercera y última placa, que como decíamos, la Copa América 2024, que se llevará a cabo en Estados Unidos, también le quedan las eliminatorias, ¿y por qué son importantes entonces estos títulos, esto que mencionamos, y los goles en eliminatorias y Copa América, pese a que seguramente no juegue el Mundial 2026? Bueno, por el hecho de que está disputando el podio, con Cristiano Ronaldo, y con un iraní por ser el máximo goleador de selecciones, tiene 24 partidos más, el luso que el rosarino, y allí va, está a 7 nada más del segundo, y luego irá por Cristiano Ronaldo, que seguramente se retire antes, pero tendríamos que, en palabras de Messi, descartarlo del próximo Mundial 2026. Muy bien, gracias Diego. Vamos a...